¿Cuál es su discurso de Mara Lezama respecto a la basura? Vamos a volver al tema de la basura porque es importante. Es que es el ejemplo de corrupción. Es el ejemplo y es lo más actual. ¿Cuál es su discurso de Mara Lezama? Yo estoy haciendo algo por los cancunenses. Otra vez. No me tiembla la mano, pero está así. Otra vez, en vez de presidenta, tenemos a la conductora. Exacto. El show. Es el show. Ya salía, me preocupa. La limpieza. Y cuando es necesario, pone su cara. De verdad, yo estoy muy preocupada por eso. Ese es el tema. Les pido, por favor, no salgan de casa. Y no es contra ella. A mí me cae súper bien. Yo la he visto en el súper. Ella lo sabe. Pues mira, a mí no me cae bien porque la gente que le hace daño a mi ciudad, la gente que le hace daño a los cancunenses, sí me cae mal. Ok. Porque mira, yo pago mis impuestos. Yo pago año con año el predial. Yo pago los impuestos federales. Hay gente padeciendo. Yo pago los impuestos. Hay gente padeciendo. No es posible. Hay gente padeciendo la corrupción. Mucha. Mira, no es posible que en plena pandemia, para que la gente pueda poner un puesto de cubrebocas, tenían que mocharse con los inspectores. ¿Quién estaba regulando y controlando a los inspectores? Y los que no se mochaban, iba la policía y los levantaba. Casa Blanca, problema de basura, balacera en Plaza de la Reforma, inspectores. La corrupción, masacre de inspectores.